Estamos puntualmente en el ala de Ruta 20, una zona muy neurálgica que une el centro Julia Roca y ya el nacimiento Avenida Ruta 20 con el dino a mis espaldas, con barriadas muy importantes como Rosedal, como Los Naranjos y hablamos una vez más de inseguridad porque estamos en el centro comunitario Orilleros de La Cañá y estamos con Gustavo Irusta por un hecho delictivo que sufrió este centro promediando ya la semana pasada con vándalos, por así decirlo que se dieron cita acá en horas de la madrugada entre el miércoles a la noche y el jueves y sustrajeron importantes elementos para este centro comunitario que realmente la viene remando en el medio de la crisis económica y todo lo que estamos viendo Gustavo, bienvenido a la pantalla de Canal C y hacénos por favor un reconto cronológico de cómo se fueron dando los hechos Un reconto fue el día, bueno el día miércoles a la noche y jueves a la mañana preparándonos para hacer una minga comunitaria para trabajar, para poder cerrar, terminar de revocar todo el espacio comunitario, solamente trabajo hecho con integrantes propios de nuestro espacio, por eso nos habían prestado una mezcladora, nos habíamos conseguido material para poder hacer revocar y todo eso, bueno sufrimos un hecho vandálico, rompieron las aberturas, entraron el predio, nos llevaron la mezcladora, nos llevaron otros materiales importantes como sanitario, materiales que teníamos previsto para terminar el baño, caños, vandalizaron todo lo que es vestuarios, algunos otros elementos que teníamos acá de uso diario y cotidiano, radio, pavas eléctricas, bueno hasta también nos dejaron una pintura con una leyenda, ¿no es cierto?, como involucrando algunas bandas o sectores dentro de la zona ¿Qué le ha podido decir justamente la policía de esto, del mensaje que les dejan? ¿Ya hay alguna línea de investigación? ¿Les han dicho algo ya hoy? No, no, vinieron, sacaron fotos, la estaría de investigación, se contactó gente de la policía pero no avanzaron, o por lo menos no, yo he estado como interlocutor del espacio con la gente de seguridad, no nos han dado mayor información, también se contactó gente del Ministerio de Seguridad, tuve una cita el sábado de la mañana, también como para planificar algunas estrategias para proteger el espacio, porque estamos pidiendo ya el sexto hecho delictivo que venimos sufriendo desde que empezamos a levantar el predio, ya nos han robado mucho material, ya las pérdidas han sido bastante importantes, porque como es comunitario nos cuesta mucho conseguir el material, alguna donación, la plata que nos donan, organizar alguna peña, organizar alguna feria, y es todo muy costoso. La zona en sí, es una zona, por lo que escuchás de los vecinos en el grupo de WhatsApp, es una zona bastante complicada en cuanto a la inseguridad, ¿qué dicen los vecinos de la zona de la inmediación? Es una zona insegura, es una zona insegura porque hay barriadas con muchos locales comerciales, tenés aquel hiper, es una zona, esta es una plaza, del otro lado, vecinos nuestros, donde también hacemos nuestros preparativos con la obra, hay un centro de jubilados, también donde durante el día hay un hogar, bueno, se hace fisioterapia, otra serie de actividades, también como talleres, y tenemos el hiper, y esta es una zona de tránsito, y a veces vienen los padres a traer a sus hijos, pero de noche este como que se ha convertido en una especie de boca de lobo, precisamente porque está rodeado de dos arterias con mucha circulación, hay mucha gente que se moviliza a pie, que va de un lado para otro, y realmente necesitamos un sistema de vigilancia, hay solamente un domo en el ALA, pero el domo no, esta zona no la registra, y estamos pidiendo que se haya una real presencia policial, con una posta policial, ya sea de la policía de la provincia o de la patrulla municipal, pero haya espacio porque hay mucho movimiento, si ustedes van y ven del otro lado, ya en hora de la mañana también ya se juntan, bueno, aquí es una zona donde viene la gente que trabaja los taxis, viste, una parada de taxi, importante en la mañana, o sea, a ellos también se les estaría brindando seguridad, y acá a la vueltita hay un asentamiento también de, bueno, hay gente de situación de calle, que ya viene ya con más de un año que están ahí instalados, y bueno, se han hecho las denuncias, estuvo trabajando con, pero todas estas personas todavía siguen habitando en el espacio, sí, es una zona insegura por su naturaleza, insegura y es muy estratégica, viste, de proteger. Para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando y que son de acá de la zona, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes de pronto y para poder ayudarlos? ¿Hay alguna cuenta, algún ALIA, algún CBU para que la gente de forma anónima, por supuesto, pueda ayudarlos a tratar de recomponer las pérdidas que han tenido? Hay una cuenta que es la que estamos utilizando, que es cuotas.orilleros, y también se pueden contactar con nosotros, si no tienen algún contacto de alguno de los integrantes, por nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, trabajamos mucho con las redes sociales, publicitamos ahí. ¿Qué lástima que se dé esa situación y que...? Para también recaudar fondos, para tratar de recuperar parte del material, viste, que hemos perdido. Ya, muchas gracias, Gustavo. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos, por escucharnos y que sabemos que, bueno, el teatro comunitario es cultura para todos y que hace mucha falta. Increíble la descripción que hacía Gustavo Chelo, equipo de la zona, este ya es el sexto robo, lo decía recién hace un rato, en una zona que es, como lo decíamos, la rotonda de Ruta 20, de mucho tránsito, tanto para ir a Carlos Paz como para ir en manos contrarios al centro. Y, por supuesto, lo que están buscando ellos es una posta policial. Lo decía muy bien él, hay un domo de la policía acá en la rotonda, pero, bueno, necesitan más presencia de la policía en este sector. Y, aparte, como también un poco más de compromiso barrial, ¿no? Digo, porque estamos hablando de un centro cultural que ayuda a todo el barrio, entonces, loco, sí, cuídenlo, cuídenlo, porque es de ustedes, sexta vez que lo chorean, sexta vez, no me jodan, yo no te digo que sepan quiénes lo roban, pero siete veces, seis, siete veces ya, muchachos, cuídenlo entre ustedes. Más allá de la posta, que tiene que haber, tiene que haber ahí encima en esa zona, cuando vos vanís por Ruta 20, no es solamente la rotonda de Lala, sino también está la callecita del costado, por la que después tomás Julia Roca, digamos, es toda esa zona, que obviamente tiene que haber controles policiales, más vale que tiene que haber controles. Ahora, también la gente del barrio, porque eso es del barrio, viste, es del barrio. Gustavo, te mando un abrazo grande, gran laburo, como siempre. Sí, sí, dejame decir en la recta final que coincido con vos, es todo patrimonio del barrio, no solamente los lugares comerciales de la zona, sino también esto, que es cultura. Lo decía vos muy bien, y lo decía muy bien Gustavo, tratando de llevar adelante la situación, haciendo ferias, peñas, trabajando en pos de la cultura y de todo lo que es la colectividad, de esta barriera tan importante de la ciudad. Adelante ustedes, Chelo. Chelo.